En la prensa, Carlos, pues nos estamos encontrando con el análisis con los grandes titulares sobre ese ajuste que ayer anunciaba el presidente del gobierno. Empezamos por la Gaceta. Pues grandes titulares para este ajuste que no merece menos en la Gaceta. Gran imagen para Mariano Rajoy que anuncia un doloroso plan de ajuste y admite que no tenemos libertad para elegir. Destaca que la subida del IVA encarece el gasto de las familias en 600 euros anuales. En su editorial defiende que el ajuste se queda a medio camino porque no acaba de entrar en la reforma radical del sector público. En el país, según el rotativo, el ajuste de 65.000 millones cambia el escenario económico español. Rajoy trata de evitar el derrumbe con el mayor recorte en democracia. En su editorial afirma que el éxito del plan depende de cómo se pacte con la oposición todas las medidas y que, aunque llega tarde, dice este plan es de calado y supone un paso hacia la devaluación interna de la economía. El mundo destaca las palabras de Rajoy para justificar los ajustes. No podemos elegir. Y las duras críticas, según el rotativo, que ha recibido Rubalcaba en el PSOE por su conformismo con los recortes. Resalta que la protesta minera acaba a golpes. El lanzamiento de piedras y bengalas ha provocado la actuación policial. En la razón, confronta dos actitudes diferentes. En su opinión, sacrificio que tendrá recompensa por parte de gobierno y ciudadanos frente a irresponsabilidad sindical que anuncia que incendiarán la calle y que convocan protestas para el 19 de julio. ABC, culpa a los antisistema de reventar la marcha minera. Destaca la imagen de un policía en el suelo hasta recibir una pedrada. El rotativo asegura que el gobierno emprende el recorte más severo de la democracia para cumplir con la Unión Europea. Y en la prensa económica, pues, más de lo mismo. Ajuste forzoso, rajonazo, incluso, dice algún diario Colosalmón. Sí, la verdad que se ha buscado la palabra que definiera este recorte. Y, por ejemplo, la expansión se centra en la repercusión de estas medidas de ajuste en varios sectores económicos. Dice que Inditex va a asumir el IVA para notas a darlo al cliente, que el corte inglés lo está estudiando, que las eléctricas se están rebelando contra el impuesto verde y que el turismo va a dejar de ingresar unos 2.000 millones de euros. En cinco días hace hincapié a las fuertes críticas empresariales a un mega recorte al que llama rajonazo, como decía Asana, y considera que se trata de una enmienda a la totalidad del programa del Partido Popular. Destaca que, según los analistas, el recorte prolongará la recesión para 2013. En la prensa internacional también encontramos repercusión de este ajuste en España. Cuéntanos qué destaca hoy. Todos los periódicos internacionales hablan de España. Hoy en Financial Times se titula España intensifica la austeridad en medio de las protestas. Según el diario, el objetivo es asegurar la ayuda europea a la banca del país y todo eso mientras miles de mineros marchaban por el centro de Madrid. En The Guardian afirman su versión online que los mineros del carbón españoles llevan un mensaje desafiante a Madrid. La información viene acompañada, además, de un vídeo en el que se ve a los mineros arrancando los guardarraíles de una carretera para cortarla y tirando cohetes y piedras a la policía. Según el diario, los mineros llegan a la capital de España con cascos en la cabeza y mirada de preocupación en sus rostros. En Francia, Le Figaro titula En un contexto de violencia, España aprieta el cinturón. Según el rotativo galo, apenas dos días después de recibir 30.000 millones de euros de Europa para recapitalizar los bancos, Madrid anuncia un plan de rigor extremo. Apunta que cuando el gobierno anunció el plan, los manifestantes se enfrentaron violentamente con la policía frente al Ministerio de Industria. Pasamos a Estados Unidos. The Wall Street Journal asegura que la FED ha enviado nuevas señales de que están considerando seriamente acciones para impulsar la recuperación económica. Sin embargo, dice el diario, las minutas del Banco Central decepcionaron a muchos inversores al no comprometerse formalmente a tomar medidas. Aunque algunos funcionarios de la FED están dispuestos a actuar agresivamente, otros solo quieren hacerlo si la economía de Estados Unidos pierde impulso. Y The Washington Post explica, informa de que el virtual candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Mitt Romney, fue abucheado en la reunión anual de la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color, lo veíamos anteriormente en el total, y lo explica así. El diario asegura que el suceso ocurrió cuando el exgobernador de Massachusetts aseguró que de llegar en noviembre a la Casa Blanca derrogaría de inmediato la ley de salud impulsada por la administración Obama. Según el rotativo, Romney seguramente acudió al encuentro con cierto escepticismo, pero en ningún momento sospechó que podría ser abucheado en este Congreso de la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color. Era lo que escuchábamos anteriormente. Muchas gracias, Carlos. Hasta mañana. Hasta mañana.